La sociedad en una cultura, no tenemos una sociedad glamurizante, superficial, epitelial, no. Tenemos una tradición con raíces muy fuertes. ¿Qué es la draga? La draga chupa de esto. ¿Sí? Entonces, esto es extraordinario. En el libro hay fotos que a mí me parecen que a las que yo les tengo un cariño, un respeto impresionante. Una de esas fotografías es el señor o la señora Calderón dando clases en el Paseo de la Reforma al pie del ángel. Es una maravilla. ¿Sí? Apropiarse de la ciudad. El señor, la señora, ha dado clases a las 12 del día de DRAG, de Teodía DRAG, para dragarse en la alamena central. Eso para mí me llena de entusiasmo, no sé, es algo extraordinario en el sentido de esta apropiación de la ciudad, como lo hacen las dragas, es impactante. Para mí, fundamentalmente, ¿qué es una draga? Una draga se pone un tacón. Y ponerse un tacón en esta sociedad supremachista es un acto de rebeldía impactante. ¿Sí? Es un acto de rebeldía que molesta, que irrita y que les hace pagar con sangre. Entonces, para mí, mis respetos a la comunidad DRAG, sigo con esta admiración, con este entusiasmo, con este arrojo con el que las veo cada noche, que son diferentes, diferentes al grado de que no las reconozco.